Las estrellas del espectáculo mundial manejan su fama y prestigio de formas distintas. Al parecer, desarrollan varias facetas en su comportamiento, por lo que da la impresión de que se tratara de alguien totalmente diferente en diversos escenarios, en especial cuando se hallan detrás de cámaras. Esto sucede con aquellos famosos que por lo general han proyectado una imagen de tímidos y reservados, pero dice un viejo y conocido adagio popular, las apariencias engañan. Veamos los famosos que parecían tímidos, pero no son tal. Johnny Depp Siempre ha expresado su tendencia a ocultarse lo más que pueda y no llamar la atención mediática dentro de lo posible. Ha dicho que su mayor prioridad es gozar de una vida privada al margen de su vida artística. Cuando los medios lo enfocan, se le suele ver como un personaje tímido e introvertido, pero cuando entrevistaron a Amber Heard, su ex esposa, ella confesó que fue víctima de un terrible maltrato físico por parte de Depp cuando él se hallaba bajo el influjo de bebidas embriagantes. Kendall Jenner Muchos de sus fans tenían la idea de que Kendall era la chica prudente de las Kardashian. En la pantalla siempre ha figurado con un carácter dulce, sereno y reflexivo. Pero eso fue hasta que surgieron varios escándalos como en 2016, cuando decidió enviar un snap de una foto de una bolsa llena de cocaína, cuando se encontraba en una fiesta de amigos. James Franco Cada vez que las cámaras lo enfocaban en distintos eventos, tiende a mostrar una personalidad tímida, callada y algo nerviosa al contacto con las mujeres. Todo cambió hasta que una chica de origen escocés salió a denunciarlo por las redes sociales, relatando un episodio en 2004 cuando Franco presuntamente le habría invitado a pasar una noche en su recámara del hotel en la ciudad de Nueva York y publicó las capturas de aquella conversación en Instagram. Pero por si fuera poco, tan pronto como Franco ganó el Globo de Oro, en 2018 por mejor actuación salieron unas actrices hollywoodenses a denunciarlo por acoso de tipo erótico. Ellas son Sarah Teter Kaplan, de la película The Long Home, y Ailey Sheet, del filme El Club de los Cinco. Ariana Grande La famosa cantante ha confesado que se siente bastante nerviosa antes de salir al escenario y peor si tiene que caminar por la alfombra roja. Ella se describe a sí misma como una mujer introvertida y tímida, que le ha costado mucho superar los nervios escénicos. Sin embargo, en todas sus presentaciones jamás se le nota, y menos cuando interpretaba un papel en el programa Sam & Cat de Nickelodeon. La serie se vio obligada a suspenderse porque absolutamente nadie de la producción y del rodaje quería tener nada que ver con Ariana por su modo de ser. Cuando se le entrevistó al respecto, en aquella ocasión dijo, ¡Ojalá se mueran todos! Daniel Radcliffe El para siempre recordado Harry Potter, con su apariencia tímida, sencilla, introvertida, inocente, parece que solo es una faceta publicitaria puesto que ya en confianza, Radcliffe ha confesado que lo aquejan graves problemas con el licor, y que ha debido afrontar una vida complicada, pero eso sí, llena de placer, sobre todo con las mujeres, pues es de los actores con mayor cantidad de groupies satisfechas. Zayn Malik El ex One Direction tiene fama de callado y penoso, pero eso es tan solo ante el lente de las cámaras, porque cuando las noticias de la farándula han expuesto su vida sentimental, ha dejado entrever que en todas sus relaciones ha cometido infidelidad, y hasta se hicieron públicas las conversaciones con sus amantes, como por ejemplo las que sostuvo cuando al mismo tiempo tenía un compromiso con Gigi Heidit. Selena Gomez Al principio, cuando incursionaba en Disney, mantenía la imagen de una chica buena, inocente y calmada, pero las cosas han cambiado. En la actualidad, aquella angelital jovencita animadora del público infantil de antaño, ahora publica fotos semidesnuda en las redes sociales, y ella misma ha salido a decir que le encantan las relaciones amorosas con tres o más personas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina